Es cerca del mediodía. Un virus acecha en el mundo, contagiando todo lo que se cruza a su paso. Hace días que estamos aislados en casa. Jueves, 19 de marzo. El presidente anuncia que hay cuarentena para todo un país. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Se puede salir a la calle, solo de uno, con barbijo y a buscar alimentos. Nadie en las calles. Nadie. Tenemos un plan. En casa. Vamos a cocinar la cuarentena. Nos sorprendió a todos. Y acá estamos, en casa. El plan, quedate en tu casa. Es la consigna. Parece una peli de ciencia ficción. Y uno la mira de afuera. Pero empiezan a pasar los días. Y uno se da cuenta que ya no es el espectador, sino que es el protagonista. Los días van cambiando. Y decís, mi señor, ¿qué está pasando eso? ¿Sabés qué voy a hacer hoy? Voy a hacer un puchero. Con lo que tengo en la heladera. Un puchero. Bueno, comenzamos entonces este rico plato. Puchero. Vamos a cortar así, a grosero modo. Cebolla. De oliva. Generoso. Entonces, lo que hacemos después. uno de los cortes más económicos es que lo subo, que se corta bien ancho y ahí va un poco de caldo a la papa la corto grande porque si no se deshace toda, vaya grande la papa un poquito de verdeo, le da unos aromas increíbles apio, el apio se nota de varios días, este apio es así, quedas en casa y se cocina con lo que hay así de simple con toda la furia y también la cebollita de verdeo miren la cebolla de verdeo lo que es, vaya, por tanto parte este es el tomillo, mucha hierba, miren lo que es, que aroma, tonsillón agua, un toque agua, se inunde y lo tape, naranja, muy bien, perfecto todo listo, a ver esto, vamos a ver como queda, en casa, quedate en casa, esos estraticos en casa, mirá, en el sobuco con el caracú, un espectáculo, ahí, va ahí, un poquito más que quede como una sopita para pasarle el pan, este de perejil, acá, muy bien, a la mesa, el puchero nene, acá lo tenés, para pasar estos días de cuarentena, puchero, para matar la incertidumbre de no saber cuando va a terminar esto, lo que si sabemos es, quedate en casa, para evitar el contagio, tenemos un plan, quedate en casa.